Es importante que hayan llegado al territorio para darle a conocer a las comunidades y a los líderes, para que lleven la información a los territorios de cómo se va tratando todo este proceso, que el presidente le ha abierto el espacio a las comunidades para el desarrollo agrícola en los territorios. Colombia, potencia de la vida.